Oye, esto está hecho para mi gente de la calle y para los que están cansados de ir a hacer aeróbico a la discoteca. Soy porque esto está muriendo billón. Si me ves rica me le pego y gritan. PORNO A TE FANGUES. PERO ERA TARDE, PORQUE ESTABA PEGAO. PORQUE ESTABA PEGAO. PERO ERA TARDE, PORQUE ESTABA PEGAO. 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 PORQUE ESTABA PEGAO. Ocho, trago seis cervezas viendo hasta el piso doblao, Hasta el piso doblao, viendo hasta el piso doblao, Nadie se queda callao y mi no ta, 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 Nadie se queda, ta, 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 ta. Quiero cunder pánico, tranquilo yo sé lo que hago, Me expeto la gorra y me le pego, con un peteo, Debajo, 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 debajo Tiene novio, déjelo. Vamó, vámona hasta abajo. Mami, sandúmealo y darle bandéalo. Ahora sí que es. Dale, dale. Hasta abajo. Hace como se baila. Lo escucha y chequea. Que se pegue, que se pegue, que se pegue, que se pegue. Por la parte de tracera. Que se pegue, que se pegue, que se pegue, que se pegue. Por la parte de tracera. Chao. Venga. Vamos a darle stagata y traga-ta. Shiga ven eando a la stagata, le tiene ete- ME ANDE dan soap. Dame ete- ME ANDE. Hasta arrancamamo, que espera. Pa' la-pa' lavaaaa pa' la fachatera. D 게 hund like, sange, sange, sangat, raga-sange, Vamos a dare. Muevela mi stag- siga, sange. ему boutELa, vamos a dar, vamos abstract- dенное, transmitted i seca, packed. de bajo, de bajo, de bajo, de bajo, de bajo, de bajo. Eche DJ. Ey, Juani DJ, con estilo y elegancia, perro. El Goyon Eddie se formó la pendeja.